Música ¿Cómo estáis? Pues os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal Bueno, hoy vengo a regalaros un poderoso, un potente mantra recitado por mí Un mantra para conectar con Dios Algunos se preguntarán, bueno, para conectar con Dios la oración, rezar es suficiente Pero a veces ocurre que cuando uno está bloqueado, cuando uno tiene muchos problemas Cuando está cansado, cuando está deprimido, es difícil orar y por tanto conectar con Dios Por tanto, la ayuda de un mantra puede ser muy útil En esta ocasión voy a recitar un mantra hebreo Que lo que hace es repetir las consonantes del nombre de Dios Porque el nombre de Dios, como he explicado otras veces, no lo conoce nadie Pero al recitar las consonantes en hebreo del nombre de Dios Estamos invocando de alguna manera la energía que hay detrás del nombre de Dios Para que puedas sentir la energía de Dios, el Espíritu Santo Para que puedas sentir a Dios por medio de este mantra recitado por mí Te pido que lo escuches todos los días, al menos una vez al día y con audífonos Porque es la mejor manera de escuchar un mantra Así que, sin más, vamos a escuchar este mantra para conectar con Dios Yo, hey, wow, hey Yo, hey, wa, hey Yo, hey, ba, hey Yo, hey, ba, hey Yo, hey, ba, hey Yot, hay, bab, hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!